El Javier, ¿no? Sí. A ver. A ver. ¿Este cree que va a volver? Yo no lo sé, eso no es lo importante. Usted me escucha. Para mí es lo único importante. ¿Va a volver o no? No es la ausencia de ella lo que lo tiene tan mal, sino su propia incapacidad de manejar todo. No podemos saber qué va a hacer ella. Bueno, pero usted tiene pacientes mujeres, ¿no? Debe saber cómo se comporta una mujer a esa edad en una situación así. Debe tener estadísticas, debe haber un patrón sobre mujeres recién casadas. Cada caso es distinto. No podemos saber qué va a hacer ella. Quizá ni ella lo sepa. Acá lo importante es ver qué le pasa a usted. ¿A mí? A mí no me pasa nada. Yo estoy bien, yo estoy bárbaro. ¿A ella qué le pasa? A ver, vamos a ver. No se paga cualquier precio por la compañía. Por ninguna, por buena que sea. Si la condición es ella o la muerte, estamos en problemas. Una relación sana no debería basarse en la necesidad, sino en el placer, en el goce, el disfrute. Por lo que usted dice, usted se había convertido en el último tiempo, en el único fogonero de la relación. No le molesta eso. ¿Qué sé yo? Yo tan mal no estaba. Yo lo que digo es... yo la perdono. Yo soy capaz de perdonarla. Ella quiere ser perdonada. ¿Qué sé yo? No sé. Ella lo que dice es que habíamos perdido la pasión. Que si la recuperáramos... Mire, eso de la pasión no tiene ningún sentido. No hay nada más dañino para una auténtica relación que la pasión. El asado se hace con las brasas. El fuego lo quema. Y una relación es igual. Se construye sobre el día a día. Hay días muy buenos, que son pocos. Hay días malos, que afortunadamente también son pocos. Y hay días normales, que son la mayoría. Está bien. Me parece... inteligente su teoría, pero... yo necesito saber... qué pasó. ¿Por qué se acostó con otro tipo? Yo me levanto a la mañana. Ella no está. Y tengo ganas de subir a la terraza. Y saltar. Su vida no se puede limitar a María. Su vida está llena de cosas que debe preservar. Ella es solo una parte. Una parte importante, pero solo una parte. ¿Usted acaso no tiene amigos? ¿No tiene un trabajo? Disculpame, ¿esta es la cola para todas las películas? Sí, me parece que sí. ¿Tú no jugabas al básquet, Kenjeva? No, nada que ver. Una, una, una. ¿Una sola? Sí, una sola. ¿Qué le sorprende? Me vas a decir que nunca le vendía una entrada a una persona sola. Una sola. Porque si hubiera dicho una, porque no escuchó o estaba distraído, vaya y pase, pero una sola. El sola está de más. Y si sola está preguntando si no tengo a nadie que me acompañe, amigos, novios, conocidos. No, vengo al cine solo porque me la banco. Y puedo ir solo al cine y a comer y a cualquier lado porque no necesito llenar un espacio con alguien. No soy como otros que necesitan recurrir a un libro o a un diario. Vengo solo y me la banco. ¿Una sola? Sí. Disculpe que venga un domingo, pero necesitaba hablar con usted. Que ella no va a volver por el momento, eso es seguro. Entonces veamos qué cosas quedan. No me queda nada más. Por eso estoy viniendo. Si yo pudiera estar con ella, estaría con ella viendo tele en casa. Tranquilo, sería más barato. No sé qué hacer usted, qué haría en mi lugar. No limitaría mi universo a María. Intento, pero no puedo. Tengo una angustia que no me deja pensar en otra cosa. Es como una diapositiva que se me cruza en la cabeza en todo momento y en cualquier lugar. Lo único que quiero es estar con María. Y el solo hecho de pensar que quizás no la vuelva a ver. Usted pasó por algo así alguna vez. Bueno, eso no tiene la menor importancia ahora. ¿Era su mujer la que estaba en la puerta? Sí. Qué fácil es hablar cuando uno sabe que tiene trabajo, que vuelve a la casa y está su mujer esperándolo. Cuando sabe que el fin de semana tiene con quién ir al cine, dormir la sieta o lo que a usted le guste hacer. Bueno, a ver, Javier. Usted por algo no se suicida. Si vos me preguntás si volvería a estar con ella, es difícil. Salvo que ella me lo pidiera, pero es difícil. Entre que no era muy demostrativo y el moco que se mandó, estamos hablando de una persona incapaz de decir te amo, gracias o cuidado que viene un auto. Ahora, si vos me preguntás si le extraño, y sí, la extraño, la extraño mucho. ¿Qué vas a hacer anoche? No voy a cortar las pelotas, pero quizás lo deje para mañana. Eso es lo bueno de estar solo. Uno puede hacer las cosas cuando quiera. No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice... A mí Borges me chupa un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar, y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. Desde que la perdí que... La perdió, la perdió. La perdí, sí. Necesito una fórmula, una pastilla, meditación. Una bruja. Lo que mierda fuera alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto, no aguanto. No voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda de vida. Pero basta, basta ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. Acá no hay soluciones mágicas. No hay, no hay. Acá lo que hay que ver es qué necesidad tiene usted de involucrarse en situaciones que eran la crónica de un fracaso anunciado. Uno no se enamora de una mujer. Se enamora de una situación. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió. ¡Ah, ja, ja, ja! El amor y la obsesión son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Lo que pasa es que a veces logran confundirnos, logran engañarnos. No me rompamos las pelotas con María. Con María. No, 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 no. Y esa otra hija de puta que se vaya a la mierda. Bueno, bueno.